¿Qué tal somos los Piston Bikers? El día de hoy le vamos a hacer... ¿Qué le vamos a hacer Héctor? Una afinación. Una afinación a este carrito que no sé si ya es carrito o es moto. Es moto, ¿no? ¿Sabes moto? De la marca Muevetech y pues vamos a ver qué trabas nos encontramos el día de hoy para hacer la afinación y le vamos a reparar un par de cosas. Comenzamos banda. Pues bueno banda, este video es traído a ti. ¿Por quién Héctor? Por TodoMotosMX. Y refaccionarias Piston Bikers 1.0 y 2.0 en Metro Muskys. Allá tenemos refacciones para motonetas únicamente banda porque somos especialistas en refacciones para motonetas en Metro Muskys y TodoMotosMX. Pues maneja un poquito de todo banda. Ok, ya que hicimos las menciones de nuestros patrocinadores ahora vamos a pasar aquí a la reparación de esta motocicleta la cual nos la trajeron de Texcoco. y quieren que le hagamos una buena afinación y que le arregle un par de problemas. Uno de ellos es de que al girar el volante. ¿Qué pasa Héctor? Pasa destino. Ay, güey. Soy bien duro, güey. No, ahí te quedas más pinche sordo. Ese es uno de los problemas y este es el más grande, creo yo. Bueno, lo otro pues es afinación. Aunque es un carrito, está bastante... Pues ocupó todo el estacionamiento, miren. Aquí para que tengas perspectiva. Ahí está Héctor y está a punto de voltearse. Está de lado el pinche carro. Pero, pues ya está adentro ya. Sí, mientras que para aquí en el mini taller de los piston bikers, donde logramos maravillas, no hay ninguna bronca. Bueno, pues vamos a pasar a lo que viene siendo el área de la bujía. Vamos a ver qué tipo de bujía utiliza y reemplazarla. Aquí van a requerir un dado sacabujías. Nosotros tenemos uno doble, ¿verdad? Que es para motonetas y para motos de trabajo. Acaba de pasar una moto que se oye bien mal, güey. ¿Vendrá con nosotros? Es una D8. Es una D8, bujía D8. A ver, ¿me la muestras? Sí. Vamos a enseñársela a la banda. Bujía D8 EA. Y de esas bujías, pues sí tenemos banda. Yay. Ya empezamos bien, ¿verdad, Héctor? Sí. ¿Notamos algo raro ahí con su cuerda, Héctor? ¿O todo está...? ¿Todo está bien? En orden. Chido. Todo está bien, mira. Qué fácil. ¿A cuántos kilos va a torqueado ese Héctor? A 1.4. 1.4 kilogramos. Ahí pueden hacer la conversión si tienen torqueímetros, minutos, metros. O en libras, pies, o lo que sea. Pueden hacer la conversión. Pero, como aquí en las motos de trabajo no se puede meter lo que viene siendo el dado. Estamos utilizando uno universal que también funciona bastante bien. Nada más tienen que tener cuidado de que... No se los vaya a barrer, que es muy difícil, ¿no? Que se te barrera con esa. Sí, ¿no? Y presionar su capuchón. También enseñales dónde debe estar sujeto el cable de la bujía. Aquí en esta. Allí, porque si no, ¿qué pasaría, Héctor? Se quema con el motor. Se quema, banda. Entonces, tengan cuidado, ¿vale? Entonces, ya tachamos la bujía. Ahora vamos a pasar a retirar el carburador. ¿Qué vamos a quitar ahí, Héctor? Se supone que una tuerca, pero la metieron en un tornillo y luego la tuerca. Como que ya no viene de fábrica, ¿verdad? Y aparte le hace falta un tornillo acá. O sea, alguien ya anduvo por acá. Alguien ya anduvo por acá. Ahorita hay que ver cómo lo vamos a quitar. Ahorita hay que ver cómo lo vamos a quitar, banda. Porque se supone que de este lado debería de llevar un 8 milímetros, ¿no? Un 8 o 10. Ah, un 10 y un 10 de aquel lado. Y resulta que ya le metieron un tornillo ahí que no sabían ni qué transan. Entonces, estamos... Es una tuerca, pero... Estamos haciendo lo posible por retirar el carburador para enseñarles a lavarlo. Ay, banda. Ya estamos aquí de este lado. Cerramos el de la gas y desconecté la manguera para que a la hora de quitar el carburador no haya bronca. Aquí noto dos cosas. Yo no sé si así viene de fábrica. Se pareciera que es un sensor de temperatura. El cual está desconectado. No va a ningún lado. Y este soporte de motor me está asomando y pues parece que también no va a ningún lado. A lo mejor así lo hicieron de fábrica. ¿Por qué? No lo sé. Solamente ellos lo saben. Ya liberé esta tuerca. A ver, vamos a ver si se alcanza a ver. Esta tuerca ya la quité. Y Héctor está quitando del otro lado para ver si con eso podemos sacar el carburador. Si no, vamos a quitar estos tornillos 8 milímetros. Entonces hay uno aquí abajo y otro por arriba en caso de que con eso no salga. Ok, comenzamos a desarmar el carburador. En la parte de abajo tiene una cuba. Y la cuba está sujeta por tres tornillos, banda. Tres tornillos que ahorita los está quitando el técnico. Ahí está uno. No sé. El dos. Si Dios quiere que salga bien, ¿verdad? Porque normalmente no salen así de fácil. Ahí va, ahí va. Ahí está. Y... ¡Walá! ¡Hulala, papi! Sin miedo al éxito. Enseñales aquí un poquito más abajo. Allí. Vamos a hacer un acercamiento. Vamos a ver si tiene agua o algo. No. Se ve normal. Tiene su tierrita. Eso es común. Entonces, pues, estamos listos para proceder a lavarlo. ¿Qué otra pieza podemos quitar aquí, señor Héctor? Las espreas. Las espreas. Aquí necesitamos un desarmador plano para quitar esto. Y estas otras con las piezas de mecánico. Ahorita está introduciendo el desarmador. Voy a tratar de girarlo hacia la izquierda. Si todo sale bien, va a liberar. Listo. ¿Tiene algún número? Déjenlo checo, banda. Si trae algún numerito. No. Al parecer no trae ningún número. Ah, sí. Tienen suerte. Sí. K38. K38. Al parecer es 38. Entonces, K38. Y este dice... Esprea 102. Por si a alguien se le llega a perder. Lleva una 102 como de montoneta. Al parecer es como de montoneta. Y ahora lo que va a hacer Héctor es de que le va a quitar los flotadores. Está viendo la manera de cómo retirarlos. Hay veces que pegándoles poquito se salen. Hay veces que hay que traer como un punzón o un desarmador de ganchito, ¿no? Y darle unos toquecines. Porque este se ve que no va a salir así de fácil. Ok. Ya trajimos aquí el desarmadorcito que les estoy contando. ¿Dónde lo estás introduciendo Héctor? A donde va el perno. Ahí está. Y ya liberó el pernito. Ahora va a quitar los flotadores. Junto con lo que viene siendo la válvula. Que sella el paso. Se ve en buen estado todo. Sí. Y de hecho estos carburadores son más fáciles que lavar que de una montoneta. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero... ¿Cuál se te hace más difícil? ¿Motoneta o este? Es igual. ¿Es igual? Excepto que se le hace igual. A mí se me hace más fácil lavar estos. Son como de tipo de trabajo. Bueno, mandamos aquí. Este... Lo que no tienen que mover es este tornillo. Voltean en el de la mezcla. Este tornillo que está aquí. Si tu moto no tiene problemas, no lo quites. Así déjalo. Si tu moto ya tiene problemas, lo debes de poner más o menos a dos vueltas. Pero si no tiene fallas, no lo muevan, ¿vale? Entonces vamos a dar una lavada con gasolina. Vamos a inyectarle en todos los orificios que encuentremos Carboclean. Y lo vamos a volver a montar en la motocicleta. Lo que suena el jalo a moto. Ay, qué piche calor hace. Ahora no podemos meter porque no cabe el carrote que ocupa todo el estacionamiento allá. Ay, ay, ay. Pero lo bueno es que le podemos dar servicio aquí. Que ya tenemos quizá un poquito de sombra. Porque ese rato estaba cabrón. Ya acabamos de poner el carburador. Pusimos esto en la posición de on. Allá arriba también ya checamos lo que viene siendo el ahogador. Eso está bien. Pero nos dimos cuenta de que su manguera está rota. Esa manguera que ven como corrugada. Está rota como a la mitad. Entonces de nada sirve que traiga filtro de aire. Si está metiendo lo que viene siendo aire por ahí. Entonces le vamos a recomendar aquí a nuestro cliente que nos consiga esa pieza. Porque jamás he visto que vendan partes de Muevetech por ahí. En algún lado. Le vamos a dar indicaciones de que nos consiga esa pieza. Y también la pipeta. A la pipeta también le di una en su madre a la cuerda. Por eso es de que trae una tuerca. ¿Verdad Héctor? Está ahorita Héctor con una matraca extensión y un dado 17. Quitando lo que viene siendo el tapón del aceite. Está más o menos donde está este tapón. Pero abajo. En la mera mitad. Vamos a ver si podemos hacer una toma. A ver. Allí está. Ahí, ahí te tengo. Ahí te tengo de hecho chido. Ya tumbáselo. Y fíjate si entra en... Aguanta el bote. Ah, sí, nos falta el pinche bote. Aguanteme cuando es que no le pasé el bote. Listo. Ya está. Ahora. Aquí tienen que ver. Que no traigo una arandela. Que es para que no fugue. Porque si se les cae el aceite. Pues van a tener una bronca. Yo lo que utilizo. Es este tipo de contenedor. Que trae una reja. Y cualquier cosa que se caiga ahí. Pues ahí va a quedar. Entonces ahorita. Le va a quitar Héctor. El tapón. Pues parece. No trae ronda. Al parecer no trae ronda. Ok. Parece que sí. ¿Parece que sí? Es que me rasco. Pero no se me cae. No es que luego se quedan pegadas, ¿verdad? Sí. Entonces si se cae. Va a caer en la rejita. Este proyecto ya lo está calculando ahí. Ahí está. Ya salió todo el chocomilk. Y pueden observar allí. De qué está saliendo todo el aceite. Sucio. Y no. No se cayó ninguna ronda. Eso quiere decir que todo bien. Ahora. ¿Cuántos litros lleva esto? Ta 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 ta. No. Existe información. Manda. Y ustedes se pueden meter. A Google. Y no existe nada de información. De esta maquinita. Pero contámoslo con lo que es la bayoneta. Con la bayoneta. Le vamos a retirar. Y le vamos a agregar su aceite. Hasta que nos dé el nivel. Esa es nuestra estrategia. Porque pues estuvimos buscando información. Y hay como cinco videos nada más en YouTube. Que güeyes que acaban de comprar su primer muevetec. Pero nadie que haga una afinación. Algo de referencia. Bueno. Ni modo. Vamos a tener que ser los primeros. ¿Verdad Héctor? Sí. Ya a partir de este video. Ya cuando alguien busque así. ¿Cómo le hago la afinación a mi muevetec? Ya vamos a salir tú y yo. Aquí tirados en la tijera. Vale madres. ¿Voy está de buen pedo para meterlo Héctor? Sí. Porque como está bien grandote. Fíjense que espacio nos quedó. Y luego se meneaba así para meterlo. Y se hacía del lado. Y hoy mamachita. Que para no darle un pinche madraza. Lo bueno que Héctor sabe manejar estándar. También le falla. Ya le falla pero. Ya. Ya va prendiendo. Vamos a agregarle con viento. Entonces ahorita para ponerlo banda. Mismo procedimiento. Lo vamos a poner. Lo vamos a torquear a 1.4 kilogramos. Exactamente igual que la bujía. Y luego vamos a agregar su aceite. El cliente me pidió que fuera un aceite especial. Del mejor que tengamos. Y ese va a ser el que le vamos a poner. Pues vámonos banda. ¿Estaba neutral? Sí. No marca aquí neutral. ¿Veis que también se puede encender de acá? ¿Veis que también se puede encender de acá? ¿Veis que también se puede encender de acá? ¿Veis que no se puede encender de acá? Es el piche amo de esta madre Al cero, a la banda, ¿cómo le cambias? Ah Bueno, vamos a caer esta madre Para meter primera Pues metes clutch y luego presionas Y primera, segunda, tercera, cuarta, quinta Normal como una moto Pero esta palanca tiene que estar Hacia allá Si quieres meter reversa Metes esta madre hacia atrás Y luego metes primera Y ya con eso avanzarías O sea, con la misma primera La utilizan para ir para adelante Y la utilizan para ir para atrás Nada más que no alcanzamos a grabar El pinche chiflito del Saltó de hueón De Hihuacá, güey, a ver si No, ya no lo hizo, ya Ya está, no, güey, ya se compuso Ahí está, ahí está Ya lo está haciendo Vamos a ponerlo en neutral ¿Qué chiflito? ¿Qué chiflito? Ya no chifló, chinga Es que hacía como Como cuando vas al Tatihuacán Pero sí Pero ya no chifló y da Ah, sí Ahí tiene el palco Ahí está Ahí está como Tatihuacán Bueno, pues Aunque no quiéramos Tenemos que ir a probarlo Porque me siento raro, güey Nunca había grabado un carrito estos Vamos a charanar Ah, papá La primera, la primera Ahora para meterle reversa Déjenme acuerdo Porque no estaba el pedo Le presionamos esta madre aquí Pues está, reversa Lo cual está fácil Y metemos primera Y es cuando la chinita Empieza a hablar Empezamos a soltar el clutch Ah, y también quitamos La pincha frente a la mano Que no se vea en algún lado Ok Y ahí cuando la chinita Empieza a chingar la madre Listo Y ahora Ponemos hacia enfrente Y ya estamos en primera Ey, mamonchita Vamos a repartir el chugan Y eso Que ya nos suban Y suban Ahí venimos En salud ¿Ves? ¿No ves? Está bueno, ¿no? Sí Ay, cabrón No traigamos el antiroso Vamos a A ver la reacción De tu esposa A ver qué dice Oye, güey, para dar la vuelta Que está hasta donde se ve el cabrón A ver qué dice Sí ¿Sí puedo poner el pie rato o no? Sí Siento que se voltea No, madre Aquí está Chacagua Por si preguntan No, no, no Chacagua No es rápido Pero se siente Que puede cargar mucho ¿Eh? Pero vemos una fila De carros Atrás Bien Encarnada ¿Qué? ¿O la suma de eso A que venía haciendo Pim, pim, pim? No, no, no No, no Ah, que nosotros Mostramos, güey Ay, güey Ay, güey, ay, güey Ya me dijo Llegamos Órale, pinche coca Tienda Tienda Ok Aquí nos va a ir espacito Le vas a tener que ajustar Sus frenos Porque No traen mucho No, no Te piden los cambios A ver A ver ¿Qué le hace? Ahí, güey Uy 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 Ay Se me ha olvidado Otra vez Que nos traíamos Ya balatas Ya manches A ver Pero no nos podemos Estacionar allí, güey ¿Cómo la haremos Para sorprenderla? Este Está la refaccionaria Piston Michaels Y ahí trabaja La esposa La del Héctor Ahorita le vamos a gritar Que cuánto da las balatas Para esta A ver ¿No viene nadie o no? Sí, viene Ah, sí Ya la vi Señora ¿Cuánto da las balatas Para esta? Nada Gracias Nada, dice que no hay balatas Para esta Cosa Ahora Vamos a caer en segunda, güey ¿Eh? Ay, mobochita A ver, en la vuelta Si no nos volteamos Una No, no Más Uy, joder Dios de bicho No sé si es que se caiga Yo iba a montar la cámara Vengo acá de lado, güey Como bicho Mundo de pista, güey Vienes como así Ves la gente Cómo viene Y, bueno Para ver tus pies, güey Para que vean la Mira aquí Como viene, Héctor Y a punto de darme un calambre Sale, avíntate Como las copias No, marajos No, ya Ya soy un pro de esta madre Fíjate Como va a quemar llantas, eh Jajajaja ¿Cómo dan las lechugas, señor? Depende. Tenemos orgánicas, inorgánicas, ¿cómo se llama? Vivas y muertas. Vivas, muertas y activadas y desactivadas. Así como los helados. Bueno, Amanda, y por si se preguntaban de la empresa que nos trajo este carrito que está súper chingón, es la empresa Cime Natural. Ellos se dedican al producto de lechugas, a todo eso de lo que vienen siendo los vegetales. Al parecer su fuente de ellos es la lechugas. A lo que me comentaba el dueño, ¿qué les hacían? Las cultivaban en agua. En agua, ¿verdad? O sea que es diferente el proceso, no son como en tierra. ¿Quién sabe cómo las harán? Pero ahí están las lechugas, yo se las puedo asegurar de que... De que ahí está, dice, de sabor frescura, directo a tu mesa. Y aquí están sus números de teléfonos para que compren, manda esto. Es 100% mexicano y tiene que consumir este producto. Yo la verdad le voy a pedir una lechuga, si crees que se moche con una lechuga. Yo creo que sí. Decirle, no, 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 es que yo no soy muy lechuguero, güey. Yo no, casi no como verduras, a menos que nos taco leche en cilantro, pero... Yo soy carnívoro. Soy carnívoro. Pero de todo modo le vamos a decir que se moche con una lechuga y nosotros le vamos a seguir arreglando aquí sus carritos. Pues, cámara banda, nosotros somos amigos de Pistomaker. Chao. Chao.